de Centros de Formación para el Trabajo, donde tienen a bien informarnos que de todas las direcciones generales, la Dirección General de Centros de Formación es la que ya ha llevado la revisión del modelo educativo para integrar todos los ejes transversales ahora ya en la reforma educativa. Y entonces en esta lámina podemos observar la formación para la vida, la integración social, que es lo que justamente comentaba nuestro director, el licenciado Francisco, y un tema muy importante que es de equidad e inclusión, así como también de sustentabilidad. Que en este sentido el tema de sustentabilidad se está llevando a cabo muy en concreto con la Jefatura de Servicios Administrativos, con el contador Juan Antonio. Y bueno, déjame también, ¿tenemos más silminas por ahí? Sí, esas silminas si las vemos muy rápido. La primera, bueno, tenemos por ahí un reflejo de fotografías que nos permiten ver, pues bueno, cómo el alumno, después de llevar un proceso de capacitación, pone en práctica todos estos conocimientos. Nuestro modelo educativo es prácticamente 80% de práctica y el 20% teórico. Y entonces vemos algunas fotografías. También tenemos en esta reforma integral, donde se promueven todas las actividades cívicas y culturales. En este sentido, estas actividades, pues bueno, tenemos el festejo del 15 de septiembre, tenemos un concurso de calaveras para rescatar, pues obviamente, todas las tradiciones y particularidades de nuestro estado. Tenemos posada. O sea, en todas las actividades, ¿verdad, señor director? Se integra, exacto. Se integra. Y la que sigue, señor director, es que... Es como de deporte, ¿no? Se promueven las actividades culturales, de sustentabilidad, como habíamos comentado. Y en la siguiente vamos a ver justamente las actividades deportivas. Que también se hace. Exactamente, ahí están las actividades deportivas. Aquí, importante, el mes de junio tendremos nuestro evento estatal. La licenciada le va a solicitar comentarnos sobre el evento estatal. Ah, sí. Gracias. Como partida integrante de... Integral de esta formación, que solamente no es única veces llevar la capacitación en aulas, también se les da esta formación deportiva. Cada año llevamos actividades deportivas para que los chicos se integren en esta actividad. Que no se puede quitar nunca. Exacto. ¿Y qué tenemos más, Ale? Sí, otra de las actividades que tenemos es, dentro del programa que tienen los docentes, con la finalidad de promover justamente lo que comentaba Lucerito, el emprendurismo, el que toda la gente diga, bueno, ya me capacité y ahora pongo mi negocio. Llevamos a cabo una planificación donde hay actividades justamente del tema de emprendurismo, donde de parte de BBVA y también de Nacional Financiera dan pláticas completamente gratuitas, donde se motiva al joven a poner en práctica el conocimiento y que pueda obtener algún ingreso y sepa cómo administrarlo. Así como también, bueno, hemos implementado actividades con algunos maestros, muy en específico de estilismo y de bienestar personal, de enfermería, donde llevan a cabo visitas y sus prácticas complementares de capacitación. Y bueno, es de alguna forma, en un poco tiempo, un reflejo de lo que se ha ido integrando en el modelo educativo y académico en nuestro plantel. Y bueno, también comentar que este trabajo ha sido un trabajo colegiado con las jefaturas y con la dirección, a fin de que nuestros maestros y todo el personal docente, administrativo, directivo, pues, no estemos siempre en la búsqueda de la mejora continua. Recuerde usted que Alejandra es la conductora de este programa y la voz cantante es ella, ella es la que enverviste y todo esto, y ella tiene que adaptarse a que es la conductora de este programa. Y yo soy de mediodía a sus órdenes siempre, siempre. Yo soy de invitar, nomás que ahorita me dijeron que voy a estar aquí en medio para que no me vieran de los lados. Pero, sinceramente, de verdad, gracias. Eso es lo último, y ya voy a montar más para que pasen. Y bueno, ya ella va a empezar a invitar poco a poquito. Me voy a ir a un pequeño corte comercial, pero agradezco aquí a la gente que esté presente con nosotros, muy amables, de verdad. Muchas gracias. 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 Bueno, déjenme decirle, me da gusto estar aquí con ustedes. Me da gusto contigo este editor. Y bueno, nos queremos de todas maneras, aunque no nos dan nada. Y bueno, Lulu, Lulu de todas las... Muchos años. No salas como Jaime que empieza a dar su currículum y le sacamos la edad, que te faltaron años. No, yo no lo sería. Ay, Lulu, qué gusto, corazón. De verdad, qué gusto. Siempre me encanta verte Porque eres una gente tan positiva Y tan querida de toda una vida Ella es jefe de área de capacitación Del CECATI 175 Y mire usted, Gisela Alejandra Macías Muñoz Se llama Gisela, ¿ya viste el revés? Jefe del área de vinculación Del CECATI ¿Qué creen que es jefe de vinculación? Todo Todo, porque si la niña no vincula Pues, ¿verdad? Así es Entonces, ella es la que va a tener La vinculación con este Lucero Multimedios Y que va a darme la tarea también De invitaros con mucho cariño Con mucho gusto Al programa que tenemos en CIRradio Aquí enfrente Con mucho cariño Y también aquí al Lucero Mediodía Entonces, ahora, pláticame un poquito A ver, corazón ¿Cómo es eso de los dineros? Cuéntame todo Aquí los dineros Nosotros tenemos un manual para gastarnos Ahora sí, todo lo que nos vaya requiriendo El personal administrativo Docente para Este, dar el servicio a los educandos O sea, en un manual Sí ¿Ya viste lo que falta en la casa? Un manual para ver que se gaste el dinero Que todo se acaba Acordémonos que Ahorita no hay dinero que alcance También, este, estamos muy limitados En las cuestiones de compra De equipo de instrumental Nosotros le llamamos al instrumental La silla, las mesas, las computadoras Una máquina en especial ¿Por qué? Porque necesitamos una autorización En esta autorización Nosotros tenemos que hacer un proyecto Que se llama programa anual de presupuesto Que nos lo autoriza nuestra asistencia Y nuestra dirección general De ahí nosotros nos bajamos Para hacer nuestros gastos mensuales Bienestrales, semestrales y ya no ¿Y eso de inicio del año escolar o de enero? Es en enero Normalmente ese es año fiscal Ok, ok Ale Pues bueno Como bien comentabas En el área de vinculación Con mucho trabajo Y sobre todo Con mucho compromiso Para poder Hacer llegar la capacitación A más lugares Quiero comentar Que en esta vinculación Hemos siempre Contado con el apoyo de Lucero Y de verdad que siempre se deben De decir las cosas buenas Y decirlas en alto Y agradezco mucho El que nos hayas hecho La invitación en este momento Para tu programa de radio Estaremos con mucho gusto Y yo creo que esto Nos ha impactado Y ha impactado bien Vamos a Seguramente como en 15 días Estar ya dando reconocimientos En San Miguel de Allende Y siempre lo hemos dicho CECATI 175 va a llegar Donde lo requieran Donde se solicite la capacitación Aquí quiero comentar algo Bueno El programa que tenemos En CIRradio ¿Cómo es? CIRradio.com ¿Qué más hija? Comunicación Dígalo por positivo Rebeca Monroel Andín Y su servidora Lucero Del mediodía Tenemos ese programa De 11 a 12 del día Los martes y los jueves Imaginen ustedes Que es el proyecto AM Que bueno Tiene una Muchos seguidores Y bueno También vamos a Invitarlos con mucho cariño Muchas gracias Y ahora Tú dices a San Miguel de Allende Que ya no es Querétaro A ver ahí Porque tú dijiste A quien lo solicite Eso me encanta Así es De las bondades De nuestro sistema educativo Es que podemos tener Cursos presenciales Que en un momento más La licenciada Lulú Nos va a comentar De estos cursos Que tenemos en este momento Por iniciar Donde se podrán inscribir Pero también tenemos Otra modalidad Que son las acciones móviles Esta acción móvil Significa entonces Que tiene movilidad Como bien está la palabra Y es una acción De capacitación Donde podemos llegar A quien nos esté requiriendo Un servicio De las especialidades Que ofertamos Fíjate que se me está ocurriendo A ver No sé quién será Aquí el indicado Pero se me está ocurriendo El poder proporcionar Por ejemplo Un taller De primeros auxilios emocionales Aunque no se me plante Supone que sea acá Ajá También a la gente Que se inscriba Pero que lo pudieran Contemplar Como una de las Más importantes áreas Que yo les quitaba A las escuelas Muchas Muchas materias Y ponía Esto de primeros Auxilios emocionales Yo se los ofreso Con mucho cariño Muchas gracias Ya ustedes les platican Ya se me fue Jaime Que luego le cuentan Aquí Evita Que es su colaborador Él Le comenta Pero creo que es importante A ver mi Lulú Cuéntame de esto Yo creo que sí Es muy importante Lucerito Y te vamos a tomar La palabra Porque hablaban En el bloque anterior De esa formación integral Que requieren Nuestros alumnos Que requiere Nuestro personal Y bueno Nos integramos Nosotros también Yo creo que Desde el momento En que nos hiciste La invitación Es una actividad Importante Y que llama la atención Y yo creo que Aquí con El permiso Del licenciado Francisco Nuestro director Bueno estaremos Yo creo que participando Aparte tienes Un hombre de moda Pancho Que Dios ilumine Por supuesto A nuestro gobierno Por supuesto Que sí Con todo el amor Y el corazón De verdad Bien Bien y pues Lucerito Siguiendo con las especialidades Vamos a invitarlos Aparte de A tu curso Que ya nos invitaste Los vamos a invitar También a que se integren Con nosotros En los diferentes cursos Que tenemos Tenemos abierto El curso de inglés En diferentes horarios Tenemos lo que es Estilismo Y bienestar personal Vamos a tener El curso de cuidado De manos y pies En el horario De lunes a viernes De ocho a once y media O de once y media a tres Tenemos el de masaje Que también hace un Un bloque anterior Lo comentaba Adelante Si Rebe nos pudiera apoyar Bueno perdón Es online Entonces Este Pudiéramos aprovechar Hay una filmina Donde justamente tenemos Del cuarto bloque Una Unos sillones Exactamente Esa Rebe Muchas gracias Que sería Del equipo Que estarían utilizando ahora Para los cursos Que bien comentaba Estos sillones de que Estos sillones Estos sillones Son un tipo de spa Para pies y manos Esto nos lo mandó La dirección general Y con recursos propios Personal administrativo Rebe que yo no Nos hizo a favor De ponerlos Este Ya Ya la La ingeniera Norma La licenciada Eva Ya las vio Como funcionan Este fue un éxito Ya nada más Esperamos O sea como es Te sientas Así es Y metes tus piecitos El sillón va dando masaje En la parte De atrás Da masaje En la parte De abajo En la tina Es hidro Y así como están Tus manitas Te podemos Hacer un manicure Te podemos En tanto Este masaje Así es Mi vida ya Bueno Aparte no es un lugar Arreba A mi por favor Muy bien Aprovechando estas instalaciones Que tenemos nuevas Vamos a iniciar Lo que sería El curso de novias spa Donde la maestra Va a ver Lo que serían Los tratamientos Para manos Para pies Y el velo de novia Que es un tratamiento Corporal Que le dan Como preparación Para que la novia Llegue Tranquilita Yo creo que aquí Una maestra Aquí está ¿Verdad? Ahorita que nos platique Y no hay nada de novia Tenemos invitada Para el siguiente programa Oye no es verlo de novia Y para el novio De iniciar también En el sabatino Lo que sería El platillos navideños Y repostería Con nuestra maestra Mari Varela Que es una persona Sí Reconocida En nuestro plantel Ella ya se jubiló Ya no está con nosotros Pero aún así Sigue trabajando Mucho trabajo Mucho trabajo En comunidad Ella tuvo Un día Fue programa ¿Verdad? Ella fue Próximamente Le estaremos También aquí Recibiendo En este programa Dándonos Algunas de sus recetas Ella tiene Muchas recetas Pero sobre todo Esos tips De los que menciona Ale Pues la verdad Me encanta Todo lo que hacen No sé tú Qué más tengas Para que podamos ir Pero a gente Que está aquí Me da mucho gusto A mí sí me gustaría Por lo menos Si toman este Microfonito Señor director Le pone Como dijo Rebe Las patitas Para abajo El foquito Para el frente Y que los comente Por favor Su nombre Por favor Sí Buenos días Mi nombre es Sergio Velázquez Y yo estoy En el área De recursos Recursos Financieros Apoyando al contador Juan Antonio Nieves Y ahí estamos Para servirles Y por favor Inscríbanse No se van a arrepentir Bueno Cuando jefe A ver Contigo mi amor Tu nombre Hola buenos días Mi nombre es Marielena Moya Y yo soy Secretaria de apoyo En el área De vinculación Ahí trabajando Directamente Con la licenciada Alejandra Macías Qué fortuna Gracias Y Buenos días Mi nombre es Patricia Martínez Gutiérrez Y estoy como Secretaria de apoyo Con el licenciado Francisco Bueno Dios mío Buendito sea Dios Que aparte Qué lindo que vienen Y todo La verdad Y aparte Tan galletitas Y cafecito Bueno Yo nomás Puedo decirles Con todo mi cariño Que me encanta Que me encanta La gente Que se preocupa Por sentirse bien Y hacer sentir bien A los demás Me encanta La gente Que hace una pausa Cuando algo No le gusta Y vuelve otra vez Al redil Que es lo que hay que enseñar A los jóvenes A los niños Esa pausa Que te da Es decir No Ahorita no Yo quiero decirte Que eso es como Una práctica De diario Así como hay gente Que se molesta Por todo Hay gente Que no se molesta Por nada Pero Hay que hacer Una pausa Qué pasa Con nuestros niños Con nuestros jóvenes Hoy en día El arranque Toda la relación Que tienen Con otras circunstancias Entonces Qué puede pasar En el CECATI Ahorita hablemos Del 175 Del 22 Yo recuerdo Con mucho cariño Lo voy a contar Como final De este programa Yo tuve la oportunidad De darle A todos los policías Un taller Que se llamó Dentro del área De auxilios emocionales El poder de tu actitud Entonces Lo di Durante un año Lo dimos El licenciado Esmael Delgado y yo Y una ocasión Íbamos nosotros Yo iba Con Engra Mi asistente Hermosa Preciosa Que iba A un programa Que teníamos En Multimundo Que se llamaba La Guadalupana Y se llamaba Lucero No Desde el corazón Con Lucero Se llamaba así Y iba A los 40 estados De la Unión Americana Yo iba Eran 5 de la mañana Ay bueno Pues yo Pues Ahí decía Que no te da la vuelta Pero eran 5 de la mañana Pues yo me la vi Nadie veía ¿Verdad? Yo me confieso Me confieso Y que me vea La patrulla Y llórale Y llórale Que dije yo Le digo Engranado Hay que llegar A Multimundo Para que nos defiendan Ya me llegué aquí Y me bajo Y le digo Perdón Y me dice Lucerito ¿Por qué ¿Por qué le corre? ¿Qué no ve? ¿Qué cree? Ahora sí Ya me dejó Mi señora Acabé Adentro de la patrulla Platicando con el señor Yo quiero que ustedes Se pongan a pensar Después de que Yo no le solucioné nada Simplemente me lo platicó Y se fue Más tranquilo Entonces yo creo Que el tener Esto como un departamento Como un área De verdad Hay que estudiarlo Y sobre todo No me digan En gente mayor Que tiene tantos conflictos Así es que yo les agradezco Aquí está Su foro Aquí está Lucero Multimedios Aquí está La gerente general Rebe Monroy Landín Está en Garincón Y está por supuesto Toda la El equipo Aquí está la clínica En los auxilios emocionales Donde les estoy Proponiendo esto Y sobre todo La gran Gran disposición Hay una filmina Que nos está faltando Me dice La gerente Bueno Si quieres Nos lo dejamos Para cuando tú vengas Exactamente Y yo creo que aquí En esta última filmina Donde está el personal Del plantel Pues era La pasaron hace un momento Era Que la gente Conociera todo el equipo Que integramos El CKT-175 Y De verdad que En este espacio Encontrarán Muchos temas De interés El siguiente Programa Que será el día 4 de noviembre Estaremos Tratando temas Muy específicos Del área de contabilidad Y un caso De éxito Hermoso Que es un alumno Del contador Matías Que ahora ya está Con nosotros Integrándose Como un instructor Externo Y bueno No adelanto mucho Porque si no Va a ser otro Del programa Pero lo estaremos Comentando Lulu Si gustas Decir Que más Estaremos revisando En los programas Bueno Con el contador Matías Estaremos revisando También temas El tema fiscal Él es Este Experto en la materia Los esperamos Así es En el siguiente programa El 18 de noviembre Si no mal recuerdo 4 de noviembre El primero Y luego el 18 Así estaremos Con la maestra Lulu De estilismo Bienestar personal Dándole algunos Tips de belleza Así es que aquí Los esperamos Tanto a caballeros Como a damas A mí me dijeron Que un tip de belleza Era que te sentaras Siempre junto Con la maestra Para que te veas Y luego dije yo Pero si no hay feas ¿Cómo le voy a hacer? Y bueno Déjenme decirles Que les agradezco Muchísimo De verdad Y miren Este programa Salió en vivo Se sube a YouTube Y después ya ustedes Lo pueden ver En el momento Que quieran seccionarlo A Rebe La gerente general Le preocupa siempre No alargar mucho Los dedos Para que la gente Tenga tiempo de verlo Pero como fue el primero Ahorita lo puedes seccionar Y verlo en ratito Yo nomás Quiero agradecer muchísimo A nombre de Ahora sí que Del personal de aquí De Javier García Santana De Rebeca Monroy Landín Me encanta decir Siempre su otro apellido Porque tiene una mamá De oro Un día la van a conocer Es una señora Extraordinaria Y si le suena El Landín Sí Si es pariente de ellos Entonces Y debo agradecerles Muchísimo De verdad Como siempre El que Alejandra Tantos años juntas Tantos años Y esto también Para servir El lucero de mediodía Regresa a lo que es de ella Los medios de comunicación Sin creos Sin religiones Y sin partidos Con todo el amor del mundo Muchas gracias Y hasta pronto Gracias